A ver cómo sumo yo. Un medio con tres cuartos. A ver, vamos a buscar con un denominador que sería cuatro, y ahora multiplican uno por dos que sería dos cuartos, y el tres por uno que sería pleno, pues ya está. Muy bien, está alterado de algo. El mínimo común múltiplo de dos denominadores, que se llama mínimo común denominador, que es cuatro. Y ahora, dos por uno, ¿no? Tengo que hacer una operación que sea equivalente a un medio, pero tenga cuatro en el denominador. Sería cuatro entre dos, dos por uno, dos cuartos. ¿Habéis visto lo que es? Divide esto en tres cuartos. Y lo multiplico por las heridas. Y te da dos. Y el dos lo multiplicas por esto. Ah, pero el otro sería tres, pero más fácil de decir, cuánto multiplicas dos cuartos 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 cuartos. Esto es piece of cake, ¿vale? Claro. ¿O no es piece of cake? Venga. El mínimo un vultiplo en 6 y 10. 30. Ok. 30. ¿Y ahora qué hago? 10. En el primero, 10. Y en el segundo, 9. Veo que esto no es un problema para nosotros. 10. 10 está igual. Ahora si pongo, 1 más 2 tercios, ¿esto cómo es? Pues igual, sería 3 tercios, ¿no? Ah, no, espérate. Sí, sí. 1 es 3 tercios. ¿Malo? Pero, cuando no hay denominador, es como si hubiera uno. Ah, vale. Y ahora hacer un mínimo con múltiplo, de 1 y 3, que es 3. ¿Y qué pongo aquí arriba? 3. ¿Y aquí? Ah, bueno, bueno, es 3. 1. Bueno, pues mi profe, que era Don Joaquín, me ha enseñado, dije yo, esto es perder tiempo. Entonces hacéis esto. Ponéis, el mismo denominador, y hacéis 3 por 1, 3 más 2, 5. Pues es más fácil, no es más fácil. 3 por 1, 3 más 2, 5. Y para restar igual, 1 menos 3 quinto, ¿cuánto sería? 2, 5, 5. 2, 5, 5. Si has 1 parte, un total, y quitas 3 partes de 5, te quedas 2 partes. ¿Vale? Fácil, ¿no? O con complicar o más números, pero no importa.